Yo sé que estás aquí, siendo tu camino. Te mueves entre el pueblo, cayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siendo tu camino. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré, y sé que tan formado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré, y sé que tan formado yo seré. Yo sé que estás aquí, siendo tu camino. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siendo tu camino. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagros recibiré, mi milagros recibiré. Si sé que tan formado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagros recibiré, y sé que tan formado yo seré. 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 Amén. 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 Amén.